Hola, ¿qué tal? Venías por una prueba de nervios craneales, ¿verdad? Pasa, pasa que estás en el lugar correcto. Hola, ¿qué tal estás? No tienes por qué tener nervios. Todas las pruebas que te vamos a realizar hoy son indoloras. Te comento un poquito. Yo te voy a realizar tres pruebas en el día de hoy que van a ser los músculos faciales, el oído y el gusto. Y mi compañera, más tarde, te hará las tres restantes, que serán vista, tacto y olfato. ¿Vale? ¿Te parece bien? Perfecto, pues vamos a comenzar. No vamos a perder más tiempo. Voy a ponerme unos guantes. Aquí los tengo, ya que la primera prueba va a ser la de los músculos faciales. Tenemos uno y vamos con el otro. Perfecto, ya tengo los guantitos puestos. Vale. Pon una postura recta, por favor. Lo más recto que puedas. Perfecto. Vamos a ver. Deja que te toque los músculos de la carita. Vale, por favor, aprieta la mandíbula. Vale, aprieta un poquito más. ¿Tienes bruxismo? Te lo noto, te lo noto, te lo noto, te lo noto en la mandíbula. ¿Vale? ¿Afloja? Aprieta otra vez, porfa. Perfecto. Aprieta un poquito más. Vale. Vale, voy a girarte un poquito la cabeza. Así. A ver. Vale, ahora un poquito por aquí. Vale, genial. Sí, sí, todo bien. Lo único que te he notado es lo del bruxismo. ¿Estás usando férula? Muy bien. Vale, vamos ahora con una de mis pruebas favoritas, que va a ser la de el oído. Entonces, voy a hacer, en este caso, cinco sonidos, y tienes que adivinar si lo hago por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Ok. Cierrame los ojitos, por supuesto, porque si no, lo vas a adivinar. Vamos con el primer sonido. ¿Por dónde lo estás escuchando? ¿Por la derecha? Perfecto. Continuamos. Vamos, ciérrame los ojitos de nuevo, por fa. Muy bien. Dale. Por la derecha también. Muy bien. Dos de dos. Seguimos. Cierrame los ojitos, no hagas trempado. No. Muy bien. Bien. Muy bien. Así. ¿Por la izquierda? ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. Por la izquierda. Perfecto. Vamos con el cuarto objeto. Dime por dónde lo he escuchado. ¿Derecha? Muy bien. Se está dando muy bien esta prueba. Vamos con el último objeto, ¿va? Venga. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Por la izquierda. Perfecto. Cinco de cinco. Muy pero que muy bien. Perfecto. Pues vamos con la última prueba que voy a realizarte yo porque te recuerdo que ahora mi compañera va a realizarte las tres que quedan, ¿vale? Vale. Tengo aquí tres palitos. Cada uno de un sabor diferente, ¿vale? Solo tienes que chuparlos un poquito y ya te llenará la boca de sabor. Así que vamos con el primero, que va a hacer este de aquí. Toma. ¿Vale? Dime, ¿a qué te sabe? Frambuesa. ¿Estás seguro? ¿Era frambuesa? Muy bien. Primer punto. Toma el siguiente. Sí, sí, sí. Con tranquilidad. ¿A qué te sabe? ¿A mango? Déjame mirar. ¿Era mango? Muy bien. Quedan dos sabores. Vamos con este de aquí. Toma. Vamos con la última. Ya sabes que no te puedes fiar del color. ¿A piña? Sí, era piña. Perfecto. Pues por mi parte está todo súper correcto. Te dejo ahora con mi compañera para que te haga ella las pruebas restantes, ¿vale? Ha sido un placer tenerte hoy aquí conmigo. Que vaya todo bien. Adiós. Hola, yo soy la doctora Noa. ¿La doctora Alia te pidió que vinieras conmigo ahora? Ah, lo imaginaba. Entonces, yo me haré cargo de tu examen de la vista, del tacto y del olfato. ¿Te parece bien? Genial. Ahora, si en algún momento te sientes incómodo, solo déjame saber. Todo estará bien. Entonces, ¿te parece si comenzamos con el examen de la vista? Bien, tengo justamente aquí mi linterna. Esto será un examen no muy complicado, bastante simple y rápido, así que solamente voy a examinar muy de cerca tus ojitos. Entonces, mira mi nariz, perfecto, la luz es algo fuerte, pero solo será un momento. Voy a examinar entonces tu ojito izquierdo, primero. Si necesitas parpadear solo hazlo, yo miraré aquí muy cerquita tuya, arriba y abajo, al costado y hacia adentro. Bien. Y luce bien, vamos con el ojito derecho, eso, mira hacia adelante, perfecto. Voy a mirar aquí entonces, muy cerquita tuyo, arriba, abajo, al costado, hacia adentro. Parpadeas y sientes que te molesta demasiado la luz, no hay ningún problema. Perfecto. Ahora, por favor sigue la luz, necesito comprobar la reacción de tu pupila y el movimiento ocular. Sigue la luz. Eso. Aquí. Bien, no te desconcentres. La estás haciendo muy bien. Arriba, abajo. Sigue la luz, todo está bien. Perfecto. Más cerca. Más lejos. Buen trabajo. Déjame revisar solo un momento. Aquí, voy a abrir tu ojo, con permiso. Y el otro, abre. Mírame. Muy bien. Muy bien. Ahora, mira mi nariz. Voy a mover mis manos alrededor, y voy a levantar los dedos. Dime cuál de las dos manos fue. Solo fija tu vista aquí. Eso. Muy bien. Eso. Perfecto. Esto es para comprobar el estado de tu vista periférica. Muy bien. Buen trabajo hermoso, todo va bien. Ahora, como te decía también, vamos a hacer un pequeño examen de tacto. Primero, solamente voy a tocar con esto, muy esponjoso, muy suave, como puedes ver en distintos lugares de tu carita. Necesito que cierres los ojos y me digas dónde fue. Genial. Vamos a empezar. Por aquí. Muy bien. Perfecto. Muy buen trabajo hermoso. Puedes abrir los ojos. Lo hiciste muy bien. Ahora, vamos a finalizar el examen de tacto con esto. Son masajeadores, pero uno de ellos tiene agua muy fría y otro agua tibia. Así que vas a cerrar los ojitos de nuevo y me vas a decir si sentiste frío o calor. Cierra. Bien. Ahora, aquí. Frío, muy bien. Y este. Calor. Buen trabajo. Ahora. Esto. Bien. Y acá. Buen trabajo. Muy bien. Perfecto. Ahora. Dime. A qué lado está el frío y a qué lado el calor. Perfecto. Abre los ojitos, todo muy bien. El último examen que haré yo ahora entonces será el examen de olfato. Vamos a revisar tu nariz. Tengo aquí varios aromas, todos muy agradables por supuesto. Vamos a ver si puedes adivinar qué aroma es. Todos huelen muy muy bien, así que no te preocupes. Huele? Dime qué es. Fresas o frutillas. Muy bien. Vamos con el siguiente. Este de acá. Ahora necesito que te tapes uno de los orificios de la nariz. Eso. Y acá. Huele. Inhala profundamente. Cuando estés listo. Dime qué es. Lavanda. Buen trabajo. Aquí está. Uno más. Creo que este será fácil de adivinar para ti y que te gustará mucho. Cobre ahora el otro orificio de la nariz. Bien. Y... Inhala. Es muy rico, verdad? Cuando estés listo te escucho. Cerca. Eso es. Naranja. Naranjita. Último. Este creo que va a ser el más difícil. Sí. Este de acá. Huele delicioso. Entonces, inhala normalmente. Sí. Como te dije es un poco más difícil, pero sé que lo lograrás. Tómate tu tiempo. Yo no tengo ningún apuro. Piénsalo bien, no hay problema. Sí? Bien, es vainilla. Que no te engañe su color. Algunos de los aromas que tengo están hechos para confundir. De esa forma confías en tu olfato y no en el color del frasco. Bien. Terminamos los exámenes por hoy. Fueron relajantes, verdad? Sí. Me alegro mucho. Ahora, yo me despido. Nos vemos la próxima vez, sí? Bye, bye. No.